Mi nombre es Francisco Avendaño, yo soy profesor de Derechos Reales en la Universidad Católica y hoy hablaremos y aprenderemos un poquitito de los Derechos Reales. En primer lugar, ¿en qué consiste el Derecho Inmobiliario? El Derecho Inmobiliario regula todo lo que son las transacciones sobre inmuebles, pero más precisamente se entiende o se conoce como las transacciones sobre predios. Los predios es el suelo y todo lo que se edifican en ellos. Tradicionalmente el Derecho Inmobiliario estaba referido básicamente a compra-venta de inmuebles, de terrenos, de predios y a la garantía sobre ellos, que es la hipoteca. Ese era el Derecho Real tradicional, digamos así, pero con los años esto se ha vuelto absolutamente técnico y se ha desarrollado muchísimo. Hoy hay un gran desarrollo, por ejemplo, en todo lo que es el denominado Derecho Inmobiliario Predial Urbano. O sea, todos los que tienen un predio tienen una serie de restricciones, todos los que tienen un predio, si quieren construir tienen que tramitar licencias, todos los que tienen un predio, si lo quieren convertir de rústico urbano tienen que habilitarlo. Y hay toda una rama de este Derecho que regula y trata sobre lo que se conoce como Derecho Predial Urbano, que es una rama que se vincula con el Derecho Administrativo. Todo esto que modernamente está teniendo muchísimo desarrollo en todo lo que son los proyectos inmobiliarios, que van allá, un poco más allá del tema netamente de transacciones inmobiliarias, sino son operaciones financieras, donde se hacen centros comerciales, donde se hacen edificios, edificios, la forma de financiamiento. Esto tiene que ver mucho con el Derecho Corporativo. Eso también se estudia y se trabaja en el Derecho Inmobiliario. En el Derecho Inmobiliario, en fin, toda la regulación de los centros comerciales, todos los edificios, está muy desarrollado esto, ¿no? Cruce entonces el Derecho Inmobiliario todo el derecho, es transversal. Cruza el Derecho Civil, cruza el Derecho de Contratos, cruza y toca con el Derecho Administrativo, con el Derecho Corporativo, el tema societario, con el Derecho Penal en algo, con el Derecho Tributario en algo. Y esto es un mundo muy grande, muy especializado hoy en día. Y también cruza el Derecho del Estado, ¿por qué? Porque la propiedad, los derechos reales también tienen su óptica desde el punto de vista del Estado, ¿no? Eso es hoy, modernamente, el Derecho Inmobiliario. Es muy técnico, muy desarrollado. Y eso es. ¿Por qué me interesé yo por el Derecho Inmobiliario? La razón principal es porque yo trabajaba en un estudio donde se veía mucho Derecho Inmobiliario, que era el estudio de mi padre, Jorge Bendaño, que fue profesor de nuestra casa de estudios. Y él era un especialista en el tema. Y desde muy chico empecé a trabajar en Derecho Inmobiliario. Y ese fue mi interés directo. No estaba tan desarrollado como el día de hoy, pero había mucho, había pocos estudios en Lima donde se veía Derecho Inmobiliario. Y este era uno de ellos, ¿no? En el antiguo estudio Jorge Bendaño Valdés. Y por ahí empezó. Y luego de eso me invitaron a ser jefe de práctica, estando en los últimos ciclos de Derecho. Y me convertí en jefe de práctica. Asistía, fui asistente en el curso de los Derechos Reales. Y de ahí, naturalmente, pasé a ser profesor. Y hasta el día de hoy, algunos años después, sigo enseñando Derecho Inmobiliario. Además, me gusta el Derecho Inmobiliario porque es un derecho que tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Todos vamos a vivir. Estamos en el suelo. Todos vamos a vivir en el suelo. Todos vamos a ir a un edificio. Todos vamos a ir a un centro comercial. Todas las empresas están solo en el suelo. Entonces, es un tema muy cotidiano, muy interesante. ¿Qué pueden hacer en el Derecho Inmobiliario? Bueno, hay una variedad de cosas, ¿no? Pueden, por ejemplo, trabajar en un estudio de abogados. Los estudios de abogados hoy en día, ya no es como antes que habían dos o tres boutiques de Derecho Inmobiliario, como todavía las hay hoy en día, sino que ahora todos los estudios tienen áreas de Derecho Inmobiliario. Porque el Derecho Inmobiliario ha crecido mucho. No les he mencionado, por ejemplo, todo lo que es la problemática de las invasiones que han habido hace unos días, el tema de los pedos rústicos, el tema del mundo informal. Entonces, hay un gran espacio para trabajar en estudios, en el sector privado. También hay un gran espacio para trabajar en el sector público, porque hay muchas entidades u organizaciones que están muy vinculadas al Derecho Inmobiliario, como son, por ejemplo, Registros Públicos, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que ve Derecho Inmobiliario, por ejemplo, los gobiernos regionales, que tienen determinadas competencias, y así. También se puede trabajar mucho en materia de Derecho Inmobiliario desde organismos no gubernamentales, que se dedican del estudio de la problemática. Es decir, trabajo creo que hay, el país es un país donde las propiedades no están saneadas, no están ordenadas, hay mucho por hacer, es casi un país a nivel de unificaciones y a nivel de propiedad, es muy informal, entonces hay mucho trabajo. En las diversas áreas, desde el Estado hasta el privado. Repito, esto es traversal y esto nos choca a todos. ¿Qué consejo les daría yo? Bueno, no tanto por Derecho Inmobiliario, pero en términos generales, es que sean los mejores alumnos que puedan. Vivimos en una coyuntura especial, difícil, complicada, y van a tener trabajo siempre aquellos que sean los mejores. Y si ustedes se meten en la disciplina, les va a gustar mucho, a cualquier disciplina que sea. Háganlo con amor, háganlo con cariño, háganlo con dedicación. Eso, si lo hacen en el Derecho Inmobiliario, serán unos fabulosos abogados inmobiliarios. Eso quería comentarles a todos ustedes, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!